Llegan las aguas Más allá estará a sacar Esperanza del cristal Cantan las almas en la mañana del bar Nombran tu calma La que no pude mirar Más allá estará a sacar Reina de mi soledad Más allá estará a sacar Esperanza del cristal Cartas y estatuas en una viña de sal Vienen y escapan Es imposible olvidar Más allá estará a sacar Dueña de mi soledad Más allá estará a sacar Dueña de mi soledad Más allá estará a sacar Más allá estará a sacar Más allá estará a sacar